La Ley de Derechos Culturales mandata al Departamento de Cultura a establecer foros o mesas de trabajo con un fin muy concreto, la implementación de planes de impulso de los sectores culturales. Deben abarcar todo el arco de la planificación estratégica y de la gestión, para promocionar cada sector y a sus profesionales, para mejorar la formación, tanto de los creadores como de los gestores, para establecer cauces de colaboración entre agentes, para mejorar la gestión de proyectos a nivel artístico, pero también en relación a la producción, comercialización, facilitar el acceso de ayudas, etc. Buscar nuevos nichos de trabajo y potenciar la digitalización del sector. Hemos tenido unos aprendizajes muy importantes, tanto en la legislatura pasada como en esta, y muchos de ellos están reflejados en la Ley de Derechos Culturales. Y, por supuesto, la ley abona el campo para que desde el Departamento de Cultura se comprometan a este plan, a un plan de creación de foros o mesas de trabajo organizados y, como digo, gestionados desde el propio departamento para la implementación de planes de impulso, de planes de impulso de los sectores del libro, de la música, de la danza, del teatro, del cine, de las artes plásticas. Tenemos una oportunidad absolutamente importantísima para poder poner a todos los sectores culturales en otro plano en unos años.